Mi raza de ceochera Nunca baja bandera Pilas para la guerra Pilas pa' loquera Pero aquí no se mete cualquiera Mi raza de ceochera Nunca baja bandera Pilas para la guerra Pilas pa' loquera Pero aquí no se arrima cualquiera Mi raza mis perros Saludos bien sinceros Nos están vendiendo carnales Que son de chapa al guerrero Donde se han levantado A las calles de los ocho Son hitos de la clica La que rica Camponio Polonia de los grandes El puro Ray Guerrero El puro era soltado Si los chilenos tienen huevo Me abrigo a chiquepedos Que el barrio sí está serio Y no andan con mamadas Como lo hacen los puneros El barrio es tranquilo Si a Chile traen respeto Pero si valen verga Se les manda a cementerio La zona de la X A Chile es serio pedo Por eso gran respeto Yo le tengo a torno a un perro Que ya se le han rifado Pa' levantar el barrio Por eso me saludan A los tormentos que son guardios Los bosques son de cora Y se le han soldado Los bosques son mamiacos Y también acelerados Puro barrio 18 Desde el lado de Trapa Doñitos en la casa Ellas saben pues que traza Cargando triple 6 El sello de la bestia El control de las chavalas Puro perro que no juega Mi raza dieciochera Nunca baja bandera Pilas para la guerra Pilas pa' loquera Pero aquí no se mete cualquiera Mi raza dieciochera Nunca baja bandera Pilas para la guerra Pilas pa' loquera Pero aquí no se arrima cualquiera Haciendo la conecta Con todos los carnales Por un vato loco Que controla en sus calles Pa' que guachín que pedo Que no pasa en la casa Mi banda la dieciocho Donde quiera que ellos andan Yo soy el gallo loco Tienen que le tiran respeto Un fiel me razonar Dios mío Migo sin quiero Tirando mi saludo Pa' todo fin de perro Que siempre está en la juega Pilativos con el leño Saludo a los toñitos De mi barrio dieciocho Que siempre la levantan Bien malditos son los borros Jandeando con la arena Fumándose la mota Caminan pilativos Viviendo la vida loca Me fondo a la dieciocho Donde quiera que andan Con los huevos bien fuertes Le tiran a las chamadas Se me arrollan su cara Pa' que guachín que pedo Que madre está maldito Y a Chile pa' que le huevo Mi raza dieciochera Nunca baja bandera Pilas para la guerra Pilas pa' loquera Pero aquí no se mete cualquiera Mi raza dieciochera Nunca baja bandera Pilas para la guerra Pilas pa' loquera Pero aquí no se arrima cualquiera Gilas pa' loquera Ast��를 Als femenio pa' loquera Calacios pa' loquera Pinus pa' loquera S Stop Piet路 Nonce Mira Norma iko Nonce leider Tot CRIPi Gracias por ver el video.